Muy buenos días, en este instante nos encontramos en el Corregimiento del Centro, Pinchotes. Me encuentro con mi esposa Liliana Ruega Díaz y el servidor que les habla, Jorge Eber, Castellanos Díaz, para muchos su ron, su página que es muy buena. Los invito a todos desde Barranca y el mundo entero para que nos sigan visitando. Es un corregimiento de paz y de armonía. Bienvenidos a nuestro Corregimiento del Centro. Que Dios me lo bendiga. Corregimiento del Centro Soy barranqueño Y me siento orgulloso de ser de esta tierra Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz Hola cordial saludo, cordial saludo, esta es la página de Mucho Surrón. Bueno, iniciamos nuestro recorrido aquí en el Corregimiento del Centro. Hoy es lunes 15 de agosto del año 2022. Lunes 15 de agosto del año 2022. Aquí estamos entrando lo que es la cabecera del Corregimiento del Centro. Lo que conocemos como Pinchote. Nuestro primer comentario. Es triste, es triste, es imperdonable que el Corregimiento del Centro y el sector del Pinchote todavía tenga esta clase de carreteras. Donde sale la riqueza petrolera para Colombia. Donde está el asfalto. Miren esta clase de carreteras, señores de las Juntas de Acción Comunal del Centro. Señores políticos, comunidad del centro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con estas vías? Es imperdonable. Hace un año vinimos por acá y las vías estaban en el mismo estado. Destrozadas. Ave María, ave María por Dios con nuestra clase política que lo único que sabe hacer es hablar lo que ya sabemos y darnos falsas promesas. Bueno, aquí estamos en lo que es Pinchote. Para que ustedes nos ayuden a recordar nuestro hermoso Corregimiento del Centro que no tiene la culpa de este abandono. Su naturaleza, su riqueza petrolera, la alegría de la comunidad del centro adornan este abandono de nuestra clase política. Ellos son los que compensan y nos hacen volver la comunidad del centro los recuerdos. Porque los recuerdos, los recuerdos no se mudan. Los recuerdos se quedan aquí para siempre intactos. Espero que las personas que nos vean el video entiendan y comprendan que esta es una labor casera. Esto es como un grupo de familia. Aquí lo único que le estamos colocando es corazón. Lo que hacemos, lo hacemos con sentimiento. No tenemos conocimiento de estos movimientos de videos, estos conocimientos científicos como para hacer algo mejor en forma en la tecnología. Pero ahí vamos con mucho calor y con mucho amor. Este es el sector donde está el almacén de los Villamizar, aquí al lado izquierdo donde está el carrito rojo. Aquí vamos cogiendo para lo que es el Club de Mares. Vamos aquí cogiendo para lo que es el Club de Mares. Muchas parrandas y muchas fiestas, ¿cierto? Muchos recuerdos y muchas orquestas aquí en el Club de Mares. Un sector de muchas fiestas de los trabajadores de Ecopetrol y de la comunidad del centro también. Aquí está el Club de Mares. Esperamos que estas imágenes nos ayuden a compartir. La labor de Mucho Surrón es una labor sin ánimo de lucro. No somos periodistas. No hacemos periodismo. Bueno, y ahí nos bajamos del carro y aquí comenzamos a pie. Este es el sector de Pueblo Regao. Aquí muy cerca a lo que es el puesto de salud y muy cerca a lo que es el cementerio. Aquí vive parte de nuestra familia y parte de nuestro hogar. Y aquí sí que tenemos la gran mayoría de los recuerdos en este sector, en esta vía. El sector de Pueblo Regao, entre lo que es el puesto de salud y lo que es el cementerio aquí del corregimiento del centro. No olviden suscribirse a nuestro canal de Mucho Surrón. Ayúdenos a construir sentido de pertenencia. Y aquí estamos una vez más en el sector que es la policía, donde está la estación de los policías, donde está el almacén de los Villamizar. Y aquí nos encontramos con unos nuevos almacenes, muy bonitos por cierto, ya con aire acondicionado, unas puertas muy cómodas. En fin, la gente abriendo vía. Todo más. Aquí ahora el punto de referencia para todo es Todo Más Autoservicio. Un buen supermercado. A ver María, qué cosa para bonita. Y aquí nuestro sector de Pinchote. Para que ustedes tengan un punto de referencia. Las personas nos pueden ayudar ahí donde hacen comentarios, hacernos algún comentario especial, algún recuerdo. Aquí estamos. Viendo el movimiento del día domingo, valga la ocasión para decir que nosotros somos muy madrugadores. Por aquí estábamos, tipo 8 de la mañana, haciendo esta grabación. Por eso de pronto no ven tanta congestión, porque nosotros somos muy madrugadores. Tipo 8 de la mañana, estábamos por aquí caminando, haciendo nuestras filmaciones. Lo que sucede es que siempre madrugamos para evitar congestiones vehiculares, evitar de pronto por ahí un accidente y segundos. Que hay mucha gente que no les gusta que lo filmemos. Entonces no tener por ahí ningún problema con algún ciudadano, porque estemos grabando y aparezca y se vayan a molestar. Aquí caminando despacio para que ustedes vean y recuerden nuestro Pinchote. Allá viene la buseta. Pero no nos vamos a ir. Estamos acá es recorriendo el corregimiento, el centro. No olviden suscribirse a nuestra página de Mucho Surrón. Ayúdenos a construir sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. ¿Nos pueden ayudar? Compartiendo estos videos, compártalos, compártalos con sus familiares, con sus hijos, con sus vecinos, con los amigos que ustedes tienen dispersos por Colombia, con aquellas personas que por múltiples razones se han ido del país. Si usted tiene contacto, mándele este video para que se acuerden de nuestro corregimiento, el centro. Y también para ver si despertamos sentido de pertenencia, hombre, a la Junta de Acción Comunal, al comercio del corregimiento del centro, a los ciudadanos de pie o que van a pie por aquí caminando. Hombre, hay que exigirle a la clase política mayor atención y mayor respeto por nuestra comunidad, por nuestro centro. Aquí una tienda que se llama, a propósito, Tienda Mucho Surrón. Tienda Mucho Surrón, aquí en Pinchote. Saludamos al señor Andrés Rezarte y a Marcela Rueda. Andrés Rezarte y Marcela Rueda. Ahora estamos aquí, lo que es, donde está la glorieta. La glorieta Comemangua, aquí en Pinchote. Para que ustedes vean el día común, el día ordinario de los días domingos. Este es el almacén de Los Villamizar. Allá al fondo lo que es el Club de Mares, para que ustedes recuerden. Un saludo para la gente del corregimiento del centro, dispersa por Colombia y dispersa por el mundo. No se olviden de su tierra. No falta la oportunidad que tengan para regresar. El Teatro Unión. Tantas promesas que se han hecho de recuperación de este teatro. Y no queda cirueso. Promesas, palabras y más palabras. Palabras. Hombre de María, nuestra comunidad. Aquí estamos mirando desde el Teatro Unión a la glorieta de aquí de Pinchote. Y aquí está el famoso monumento que colocaron acá Comemangua, aquí en esta glorieta. Quitaron un árbol para colocar esa figura. No sé qué será de qué material, pero es injusto que cambien un árbol, una saiba que había ahí y debiera haberse un árbol natural de mango. Un árbol que debiera cuidarse, que es lo que representa el centro. Quitaron un árbol para sembrar esa cosa que Ave María, con todo respeto para el que la hizo. Pero nada supera a la madre naturaleza. Nada. Nuestra clase política no hace sino talar árboles y hacer parques de cemento para justificar las inversiones. Pero le tienen declarada la guerra abiertamente en Barranca Berbeja. La administración municipal y la Secretaría del Medio Ambiente a la arbolización en Barranca Berbeja. No les gustan los árboles. Y si siembran, siembran unas palmas que Ave María, esas palmitas no dan sombra, no dan fruto. Hay que reconciliarnos con nuestra madre naturaleza. El sector de Pinchote. Seguimos aquí en el sector de Pinchote para que ustedes tengan la oportunidad de mirar el negocio o de pronto de identificar las personas que alcanzan a aparecer. Aquí quedaba lo que era la salida de los buses hacia Barranca Bermeja. Aquí en el año 1982, cuando trabajábamos en el Banco Popular en la oficina del Corregimiento del Centro, en compañía de mi esposa, doña Raquel La Comemango, por aquí veníamos a coger los buses para regresar a Barranca Bermeja. Ahora está esta plazoleta que le dicen la plazoleta, los comemangos. Si a ustedes les gusta lo que nosotros estamos haciendo, los invitamos que con amor, con cariño, con respeto, comparta este video, pulsele al video me gusta, regálenos el comentario, suscríbase a nuestra página de Mucho Surrón, también aparecemos en el Facebook, en el Facebook también estamos como Mucho Surrón. Estos son los machines, los machines, había el del medio no estaba trabajando, pero son también parte de la historia petrolera del Corregimiento del Centro. La Iglesia La Virgen del Carmen, la Iglesia La Virgen del Carmen, donde muchos se casaron, muchos fueron bautizados, y también a muchas personas, muchos amigos despedimos acá, en su última misa. Recuerdos de La Virgen del Carmen. Miren la Iglesia como está de bonita. Ayudamos a que la gente no se olvide. Lo nuestro es un campanazo a los recuerdos, un toque de cariño, aquellas cosas que no se pueden olvidar. Los recuerdos, los recuerdos van y los recuerdos vienen. Son los mismos los recuerdos, los que de pie nos sostienen. No se podemos olvidar, nuestro Señor Jesucristo, aquí en la Iglesia La Virgen del Carmen. Seguimos viendo las imágenes de La Virgen del Carmen, la Iglesia La Virgen del Carmen, por aquí había unos compañeros grabando. Aquí está el hombre que estaba grabando, y nos regaló así rápidamente el saludo, en la puerta de la Iglesia. Aquí vendiendo helaitos para los niños, para la catequesis, para antes de la misa, para que los niños sientan alegría, de venir acá, a visitar a nuestro Señor Jesucristo, en la misa de los domingos. Allá el Parque La Virgen del Carmen, y aquí la Virgen del Carmen, ahí está la figura de la Virgen del Carmen. Aquí ya nos estamos despidiendo de la Iglesia, para ir a buscar otro punto del corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Lunes 15 de Agosto del año 2022, Lunes 15 de Agosto del año 2022, esperando que nos ayuden a compartir este video. para José Eber Castellanos, nuestro amigo, que habló al principio del video. Muchas, muchas, pero muchas gracias. Tiene muy buena voz José Eber, entonces lo tendremos en cuenta, para que nos hagan más audios. Jorge Eber Castellanos Díaz, Jorge Eber Castellanos Díaz, yo soy muy bueno para cambiarle los nombres a las personas, por eso me toca corregir una y otra vez más. Aquí estamos en el club de golf. Aquí estamos llegando lo que es el club de golf. Otro punto, otro punto que nos trae recuerdos también, fiestas, de reuniones, de invitaciones, de este sector tan bonito. Aquí haciendo una toma al panorama de este punto, para que ustedes no se vayan a olvidar. Aquí les estamos recordando. Sí. Qué imágenes tan bonitas y estos árboles somos muy amigos de los árboles. Enamorados hasta el fin del fin con la arbolización. Y aquí está la piscina. Imposible no venir al club del golf y no pedir permiso para hacer una grabación a la piscina donde tantos chicos, chicas, enamorados, familias se conocieron. aquí en esta piscina. Tantos recuerdos bonitos de domingos, de días de vacaciones, de colegio, de puentes, de visitas, de familia. Aquí en esta, en este punto, la piscina del club del golf. Esta es Barranca Bermeja. Bendigan la tierra que pisan, estén donde estén, en cualquier lugar de Colombia o en cualquier lugar del mundo. Bendiga la tierra que pisa, bendígala de cariño, de corazón, a rodillas y besen esa tierra. Pero por favor, no se olviden de Barranca Bermeja. Este punto está aquí al ladito donde quedaba el antiguo acé de Cotraeco donde quedaba la primera iglesia. Este es el bambú, la parte, las matas de bambú. Un punto espectacular, fresco, el canto de las aves, un punto hermoso, un punto extraordinario que vale la pena visitar, vale la pena que ustedes vengan a recorrer. Aquí el sector del hospital del centro. Aquí la vía principal de lo que es del hospital del centro. Hay otros barrios por aquí muy cerca. Mire, aquí quedaba la primera iglesia del corregimiento del centro. Luego quedó la sede de Cotraeco. El barrio más cerca aquí a este punto es el prado y un poquito más hacia la derecha lo que es el barrio 25 de agosto. Mire, esta toma tan bonita de lo que es este punto con la arbolización. Ave María, hay que querer y respetar los árboles. Los árboles son nuestra propia vida. gracias a los árboles respiramos, gracias a los árboles tenemos agua. Aquí estamos entrando a lo que es el antiguo hospital del corregimiento del centro. Esta imagen y esta otra imagen de Oscar Manuel Tamaño Romero. Oscar Manuel Tamaño Romero. Aquí en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Nos da un sentimiento, se nos recoge el corazón. Tantos recuerdos, Señor, tantos recuerdos. Imposible no darte gracias, imposible no bendecir esta tierra de Barranca Bermeja, imposible no decir Señor, gracias, gracias Señor Jesucristo por tenernos en esta tarea. Estamos aquí porque a través de tu Espíritu Sagrado, a través de tu Espíritu Santo, nos fortaleces y nos empujas a que vengamos a hacer esta tarea. El fondo del barrio 25 de Agosto. Este es el corregimiento del centro, señoras y señores. En verdad que me emociono, me dan ganas de llorar. Quiero mucho a Barranca Bermeja, quiero mucho a Barranca Bermeja y me duele, me duele enormemente cuando veo su abandono y me lleno de una tristeza cuando la gente no responde, cuando les mostramos basuras, cuando les mostramos los huecos, cuando les mostramos ese muelle destrozado, el patrimonio histórico derrumbado y nadie se conmueve, nadie se conmueve. Nos falta tanto sentido de pertenencia, nos falta tanto amor por nuestra tierra, nos falta tanta dignidad. Otra imagen más de lo que es el sector del antiguo hospital, el sector donde comienza el barrio 25 de agosto para que ustedes se recuerden. Bueno, señoras y señores, yo espero que ustedes vean el video hasta el final, que lo compartan, que nos regalen su comentario, que por favor, por favor, ayúdenos, ayúdenos, se los suplicamos, es una súplica, un ruego, ayúdenos a construir amor y sentido de pertenencia por nuestra tierra. Gracias, gracias, chau, chau. Chau. Bueno, amigos, estamos en el corregimiento del centro, en la tienda El Muchozurrón, aquí en el sector del Pinochote, a ver, salúen, muevan las manitas, acá, mamá, papi, mire para acá, algo muy rápido, aquí iré a donde Alberto, se llama Antonio, para Doña María, Necesitamos personas con valentía, con gallardía, con dignidad y con orgullo, pero en especial con amor, para que nos ayuden a construir sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Esta es la página de Muchozurrón. Cuando te fuiste de Barranca Bermeja, dejaste sin saberlo una parte tuya, se quedaron tus pasos, tus sueños, tus anhelos, tus amores y en especial, se quedaron aquí viviendo para siempre tus recuerdos.